El rechazo Buenos días, bienvenidos a este nuestro tercer día del devocional Los Gigantes de Bencaera. Mi nombre es Marbelis y el gigante del cual vamos a hablar hoy lo hemos titulado El Rechazo. Sí, el rechazo es un gigante que habita en nuestra mente, en nuestro corazón, nos perturba constantemente y nos invita a ser de la manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y es que vamos a ser honestos. Nosotros a ninguno le gusta sentir que no es suficientemente bueno o inteligente o agradable o exitoso o aceptado. La mayoría de las veces le damos mucha importancia a las opiniones de los demás. Y es que ahí es donde debemos tener cuidado. Porque una palabra de rechazo recibida, una acción, un gesto, una actitud, algo pequeño que incluso no trae la intención de herirnos, de lastimarnos, puede provocar en nosotros una herida tan profunda que no deja de dolernos. Y es que el gigante del rechazo germina dentro de nosotros como una semilla echando raíces muy fuertes y muy profundas dentro de nosotros. Hoy a la luz de la palabra te invito a que me acompañes a la lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Allí podemos ver una muestra clara del desprecio y del rechazo que Eliad siente contra su hermano David. Y leemos, pero cuando Eliad, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enocó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Vemos como Eliad, ante la presencia de David, hace un despliegue de ese desprecio y de ese odio que siente por él. Si queremos saber el origen de este rechazo de Eliad hacia David, podemos retroceder hasta el capítulo 16, en primero de Samuel. Y podemos ver como el profeta Samuel acude a la casa de Isaí para ungir como futuro rey de Israel a uno de sus hijos. Todo parecía apuntar que Eliad, por ser el más grande, el más guapo, el más edad, el más genito, el más fuerte, pues reunía los requisitos ante los hombres para ser quizás el futuro rey de Israel. Dios había dispuesto otra cosa. Dios había dispuesto que el futuro rey de Israel, el que debía ser ungido, era David, el menor de los hijos de Isaí y el que se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Y es que nosotros podemos ver aquí que como hijos de Dios tenemos una identidad en Dios. Dios nos ha creado, somos hechuras de sus manos, nos ha creado a cada uno con un propósito. Por lo tanto, nosotros no debemos compararnos con otros ni preocuparnos de correr la carrera que otros corren. Ni preocuparnos tampoco, ni sentir enojo en nuestro corazón por lo que otros tienen, logran o poseen. Dios nos ama de manera incondicional, somos hechuras de sus manos. A cada uno nos dio un propósito y un plan conforme a su voluntad. Nosotros debemos sentirnos amados en Dios a través de Cristo Jesús. Dios nos ama como un amor eterno, como un amor incondicional. Dice la palabra que Dios es amor, esa es su esencia. Nosotros somos amados gratuitamente por Dios. Recibimos ese amor genuino de Dios, nos llenamos en nuestros corazones para poder también dar ese amor a otros. Nosotros debemos amar a Dios, amarnos también a nosotros y amar a nuestro propio. Es imposible dar lo que nosotros no tenemos. Cada uno da lo que tiene en su corazón. El día sentía odio, sentía rechazo y desprecio contra David y eso era lo que le manifestaba. Nosotros como hijos de Dios debemos hacer como hacía Jesús. Jesús sintió el desprecio entre los hombres, el rechazo entre los hombres, pero nunca rechazó a nadie. De hecho, dio su vida en la cruz por rescate de muchos, por amor a todos aquellos que estaban perdidos. Jesús nunca tuvo ninguna semilla de rechazo, de desprecio en su corazón. Jesús en su esencia es como Dios, porque Dios es amor. Nosotros debemos recordar las promesas del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y de esta manera podemos vencer al gigante del rechazo, para que no logre echar raíces en nuestro corazón. También para nosotros mostrar a otros que se sienten rechazados de que en Dios somos aceptados a través de Cristo Jesús. Le voy a dejar una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre vivir con la aceptación y vivir de la aceptación? ¿Y cómo puedes ponerlo en práctica? Basándonos en que somos aceptados en Dios, amados por Dios a través de Jesucristo. Espero que te haga reflexionar y también, si quieres conocer un poco más acerca del amor de Dios y abrazar esas promesas de amor que Dios tiene para nosotros, te invito también a que puedas leer Romanos 5.8 que habla del amor de Dios. También Romanos 8.17 donde afirma que somos hijos de Dios. En primera de Juan también puedes ver que Dios es amor en el capítulo 4, versículo 27 hasta el 21. Y espero que este devocional sea de provecho para tu vida, que Dios te bendiga, que puedas compartirlo con otros y que puedas también recordar que somos amados por Dios, que somos aceptados por Dios y que no necesitamos hacer nada, ninguna hazaña heroica para que Dios nos ame más o nos ame menos. Dios nos ama porque su esencia es amor y si queremos vencer al rechazo, a ese gigante que quiere perturbarnos constantemente, solamente tenemos que abrazar las promesas de que somos amados en Dios, de que a través de los méritos de Cristo somos hechos hijos de Dios y que somos aceptados por Él, sin importar las opiniones que tengan los demás. Espero que sea de bendición este devocional, que sea para compartirlo, que sea de provecho y te invito mañana al cuarto día que estará muy interesante. Hasta luego.